Tenía buenas piernas y medias de seda Perfumaban la esquina sus bellas caderas El Rush empabonando sus labios carnosos Manchando las camisas de clientes fogosos Sus tacos pisoteando la noche a su encena Como si fuera Río, París o Las Vegas Jamás tuvo otro empleo porque era y no era No quieren secretarias con eso que le cuelga Pero ella se ríe, se ríe nomás La risa en este mundo es un humerán Ella se ríe, se ríe nomás ¿Por qué no da comida ponerse a llorar? La risa en este mundo es un humerán Venían a buscarla, apellidos lustrosos Que ni con sus mujeres eran tan mimosos Venían los muy machos de la boca pa' afuera Pagando lo que sea por hacerlo con ella Un día seis o siete que se dicen normales Le dejaron dos plomos en los genitales La tierra no hay lugar para los especiales Si no existe raro, ¿qué mandrá que te salve? Ella se ríe, se ríe nomás La risa en este mundo es un humerán Ella se ríe, se ríe nomás ¿Por qué no da comida ponerse a llorar? Ella se ríe, se ríe nomás La risa en este mundo es un humerán Ella se ríe, se ríe nomás ¿Por qué no da comida ponerse a llorar? Ella se ríe, se ríe nomás La risa en este mundo es un humerán Ella se ríe, se ríe nomás ¿Por qué no da comida ponerse a llorar y llorar, llorar y llorar? La risa en este mundo es un humerán